Juan, cuéntame sobre tu proyecto PuntoLink. Es una empresa audiovisual que se llama PuntoLink como punto de encuentro, como unión. Se nos ocurrió por allá en el 2005 como idea y como lugar específico en la ciudad donde hiciéramos trabajos audiovisuales desde videos hasta grandes programas de televisión. Y estamos en el 2014, entonces ya llevamos nueve años haciendo videos y locuras. No es una idea original porque todos en la universidad salimos con hacer empresa y hacer una oficina donde podemos hacer videos. Pero lo original sí está en la forma en que hacemos los videos, hacemos las historias. Y eso nos ha mantenido en el mercado, ahora vivimos de la empresa, vivimos, nos paga la empresa. Tenemos vacaciones pagadas por la empresa. Y creo que le podemos dar voz a unos temas y a unas problemáticas del país en nuestros videos y en nuestros programas de televisión. Hacemos empresa y hacemos comunicación social, creo que es lo que hacemos nosotros. Dime, ¿cuáles son las actividades a las que actualmente se dedica PuntoLink, digamos, comerciales y no comercial? PuntoLink hace televisión pública, a veces también privada, cuando los canales nos llaman. Hacemos institucionales, hacemos documentales institucionales, pero documentales también propios. Hacemos videos musicales y tenemos, como eso es como la parte profesional y oficial, tenemos una ala que es la ala de experimentación, donde hacemos proyectos para internet, específicamente internet, desde humor, de resistencia comunicacional, música, documentales trasmedia, como esas dos cosas hacemos en PuntoLink. Se cuentan muy fáciles, pero son demasiadas cosas. Y en general en Medellín, ¿cómo está el panorama, digamos, de las productoras independientes, así como la de ustedes? Pues en Medellín debe haber igual número de bandas de rock que empresas de televisión y audiovisual. La cantidad es asombrosa porque salen demasiados egresados, pero creo que todos, o la mayoría que dicen famosos, directores de cine, andar con modelos. Eso es como nuestra, y la competencia es así, pues como están en el glamour del audiovisual. Muchos. Y creo que es un mercado saturado. Para mí creo que el mercado está saturado. Y en lo que respecta a hacer una labor más de, ¿cómo te diría, activismo en la red, por X motivos, ¿incursionan también en eso? Nosotros antes que existiera internet, teníamos productos sociales, si uno los puede llamar de esa manera, son proyectos de resistencia, de poblaciones a las cuales no se le apunta mucho la cámara. Pero cuando apareció internet, es la oportunidad de un canal de comunicación libre, muchas veces gratis, muchas veces sin restricciones de tiempo, ni filtros de temas. Entonces internet para nosotros fue como, o es el lugar aún, donde hacemos nuestras experimentaciones. Inclusive hemos experimentado desde el streaming, y luego hacemos pruebas de televisión reales, parecidos al streaming. Entonces ahora lo que hacemos en internet es tener una página web muy robusta, donde centralizamos todos nuestros experimentos, que son musicales, son documentales, son acompañamiento a marchas, a comunidades que nadie quiere escuchar. Y las montamos ahí como en formatos, como formatos de protesta, formatos musicales, formatos de entretenimiento. Las colgamos en internet, y bueno, los resultados son variados, pero estamos haciendo cosas. Internet es la posibilidad de experimentar y hacer y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. No dejar nada en la gaveta sin publicarlo.